Hola a todos, soy Jacqueline Bareviro de 5º 2ª División, yo hablaré de las necesidades del agua. Villa Rural El Palmar cuenta con una planta potabilizadora de agua. Esta planta potabilizadora de agua llega a casi todas las casas del Palmar. En muchas casas no llega el agua porque no están puestas las cañerías. Unos meses atrás tuvimos un inconveniente, la planta potabilizadora dejó de funcionar. Y eso atrajo muchas necesidades para el pueblo, porque no todas las personas cuentan con un pozo, un aljibe o medios para trasladar el agua a sus casas. Buenas tardes, mi nombre es Ángel Cardoso, soy empleado de SAMEP. Esto es una guardia mínima. Acá le estamos explicando cómo se trabaja por el agua. Este tanque marrón es un catador que recibe el agua de las perforaciones que está detrás de la farmacia, que equivale a 100 metros. Este tanque marrón queda acá y el agua limpia pasa al tanque negro. El tanque negro es un reservorio, es agua cruda. El agua cruda viene por esta manguera. Va. Acá. Esto tenemos dos opciones. Hay una que selecciona el agua. Acá va un filtro de bolsa. Esto es el filtro de bolsa, que va acá adentro. Este cae el agua cruda. Pasa por dos filtros que se llaman filtro de cartucho. Porque a veces pasa la arena que contiene acá y esto lo va seleccionando. Para que salga bien limpio. Esto adentro lleva membranas. Las membranas que hacen seleccionan el agua. La limpia pasa al tanque verde y el tanque azul, que ahora voy a mostrar. Y la salada tira en la cuneta de atrás que está detrás de la farmacia. ¿Cómo se purifica? Se lleva dos químicos. Antricustrante Y el cloro. Tenemos todas las medidas para poner. Los tanques estamos hablando. El verde es este, tiene 27.000 litros. El azul, tiene 18.000 litros. Y el tanque de arriba, que tiene 15.000 litros. El tanque de arriba se larga al pueblo, cuando se llena ya, se larga al pueblo por gravedad. No por bombeo, por gravedad. Se larga al pueblo, y en total se está alargando. A la mañana se larga 100.000 litros, y a la tarde mucho menos. Porque tenemos que tener en cuenta esto. Los cortes de luz, los bajos de atención, después la gente que vienen a buscar, hace que no se complete los 100.000 litros. Pero se está alargando 80.000 litros por la tarde. Los horarios de atención, son de 7 de la mañana, a 13 horas de la tarde. De 17 a 20 horas. Esos son los horarios de atención al pueblo. Esto más o menos es un pequeño lugar, donde se produce el agua potable. Esto más bien es nuestra pieza, acá es nuestro sector privado. Atrás tenemos el baño, lo que es toda nuestra cocina. Y este es todo el predio. Esto pertenece a Samer. No pertenece a la municipalidad, no pertenece a ningún otro, sino a la provincia. Somos cuatro empleados. Son tres guardias rotativas. Las guardias rotativas son de 6 de la mañana a 14 horas. A la tarde, de las 14 horas a 22 horas. A la noche, son de 22 horas hasta el otro día a las 6 de la mañana. Pero queda uno, y ese uno está de franco. ¿Se me entendió hasta acá? El azul tiene 18 mil, y el tanque de arriba, que tiene 15 mil litros. El tanque de arriba se larga al pueblo, cuando se llena ya, se larga al pueblo por gravedad. No por bombeo, por gravedad. Se larga al pueblo, y en total se está alargando. A la mañana se larga 100 mil litros, y a la tarde mucho menos. Porque tenemos que tener en cuenta esto. Los cortes de luz, los bajos de atención, después la gente que vienen a buscar, hace que no se complete los 100 mil litros. Pero se está alargando 80 mil litros por la tarde. Los horarios de atención, son de 7 de la mañana, a 13 horas de la tarde. De 17 a 20 horas. Esos son horarios de atención al público. Esto más o menos es un pequeño lugar donde se produce el agua potable. Esto más bien es nuestra pieza, acá es nuestro sector privado. Atrás tenemos el baño, lo que es todo, nuestra cocina. Y este es todo el predio. Esto pertenece a Samer. No pertenece a la municipalidad, no pertenece a ningún otro, sino a la provincia. Somos cuatro empleados. Son tres guardias rotativas. Las guardias rotativas son de 6 de la mañana a 14 horas. A la tarde, de las 14 horas a 22 horas. A la noche, son de 22 horas hasta el otro día a las 6 de la mañana. Pero queda uno, y ese uno está de franco. ¿Se me entendió hasta acá? Malos hábitos que nos hacen perder agua. El mantenimiento de cañerías. Cifras internacionales de la ONU indican que una gotera puede malgastar hasta 500 litros de agua al mes. Por eso, mantener en buen estado nuestro sistema de cañerías es primordial para conservar y aprovechar el agua. Para hacerlo, buscá goteras en los tubos de tu casa. Y a su vez, haz mantenimiento cada tres meses en tu sistema de agua. De esta forma, identificarás goteras, fugas o cualquier problema que esté provocando un gasto innecesario de agua. La presión del agua. A todos nos gusta un chorro potente de agua en nuestras duchas o lavamanos. Pero no siempre es necesario. Una forma sencilla de agarrar agua es bajar la presión de nuestro sistema en el hogar. Para poder regular este indicador en la llave de paso. Y funciona incluso hasta un 40% menos de presión de agua en tu hogar. De la misma forma, puedes instalar en mi feria. De ahorro en tu ducha, lavamanos o lavapratos y asegurarte que estos accesorios complementarán tu buen hábito aprovechando al máximo el chorro de agua. Dejar correr el agua. Nada gasta más agua de manera innecesaria que dejar correr un chorro de agua en cualquier lugar de tu casa. Ya sea en la ducha o a lavar la loja. Incluso dejar la manguera correr en el jardín. Un chorro de agua corriendo puede gastar hasta 800 litros de agua en una hora. Esta cifra nos debe ayudar a tomar conciencia. La solución para esto es juntar agua. Esto implica darse baños de tina, juntar la baza para los platos e incluso reunir agua en el lavamanos para afeitarse, lavarse los dientes. De esta manera impediremos un chorro constante donde mucha agua irá directa a las cañerías y no será utilizada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!